¡Ay, why the hell! Yo soy Joel Ayer, ¿eh? Buenas tardes Esto deberá empezarlo desde por la mañana Pero me dio mucha pereza, estaba lloviendo Y me dormí un poquito, son las 5.36 Y a por el día, bueno, por el día no, a por la tarde ¡Qué sueño, Dios mío! Mira, 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 mira En Canarias tenemos dos tipos de clima El invierno frío Y el verano caluroso O sea, venimos Nuestro clima es al revés Cuando es invierno hace calor Y cuando hace frío No, y cuando estamos en verano hace frío Sí, sí, sí O sea, nosotros empezamos las clases en septiembre Y es un calufo que te cagas Hasta se suspirieron las clases en octubre Por calor, imagínate O sea, yo queriendo frío en octubre Porque se acerca de las navidades Va el sol a tocarme los cojones Y a suspenderme las clases en octubre En vez de hacer ese calor en verano Y ahora mismo estamos en marzo Queda una semana para primavera Y sigue siendo frío Y seguramente estoy diciendo esto Y tengamos la semana que viene calima Ay, Dios mío Y hoy es lunes 11 de marzo de 2024 Son las 7 y menos 10 de la tarde Hoy este hombre Recupera con el juvenil B Y aquí está Noelia Y la que tarda 25.288 millones de años en vestirse No, en vestirse y hace de todo Eso Mi ojo Joder Ahora se supone que llegará Se supone Se supone O sea, me puede traer aquí ya El verano que todavía sigue sin venir Acuérdate ¿Cómo? 20 minutos tardó Nada más 20 minutos 25 Toma ya Récord de Dali Es un récord Dali 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya no entrenas el rey o no? ¡Sí! Bueno, para que yo me voy a bajar mi casita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, te pasa acá para grabar! ¡Que se ve! Espero que escuches este mensaje en el vídeo Por favor, me estoy congelando ¡Sal ya! ¡Sal ya! Nos estamos congelando Son las que ahora es No tengo el reloj O sea, está aquí, pero oculto Son las ocho y pico Así se ve fleje Ocho y ocho Por dios, que frío ¡Ay, why the hell! ¡Ay, why the hell! Yo, me pusieron esa canción en la cantina y la verdad es que es un puto enganche O sea La acabo de descubrir hoy 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 lunes Increíble ¡Ay, why the hell! ¡Ay, why the hell! ¡Ay, why the hell! ¡Ay! 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 ¡Ay, why the hell! ¡Ay, why the hell! ¡Aah, le ponle esto! No tengo aire ¡Joder! Mañan... Me la voy a bajar para... ¡Para mañana el agua ahogua! Y mañana el agua yo ¡Ay, why the hell! ha sido un blog corto pero intenso muy cortito de unos par de minutos nada más nos vemos mañana en un nuevo blog hasta entonces como siempre os digo felices adiós